¡Hola! Soy Lady Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. También tienes a tu disposición un 806 directo conmigo. Hoy vengo con mi tarot de la semana. Así que ya sabes lo que toca. Concéntrate conmigo, no cruces ni brazos ni piernas. Mantente tranquila y relajada y vamos a ver qué te responde el tarot a tu pregunta de esta semana. Vamos a ver qué tiene el tarot reservado para ti. Concéntrate conmigo y vamos a verlo. Voy a sacar tres cartas. La 1, la 2 y la 3. Elige una. Si has elegido la carta número 1 es la carta de la justicia. La carta de la justicia es un poco el karma, la ley kármica te dice que lo que has sembrado lo vas a recoger. También hablaría de papeles, contratos, acuerdos, temas relacionados con la justicia y te diría que sí. Yo lo voy a poner como una respuesta positiva y afirmativa. De todas formas, se recoge lo que se ha cosechado. Es una carta buena, es una carta positiva, equilibrio, estabilidad. Si has elegido la carta número 2 es la carta del sol. El sol es un sí completamente rotundo. Alegría, felicidad, niños alrededor, personas jóvenes, familia. Bueno, es un sí rotundo, o sea, sea lo que sea que has preguntado. Y si has elegido la carta número 3 es la carta del carro. Hay un gran avance y hay un gran éxito que está por llegar. Te dice que sí, es una respuesta afirmativa, pero también te dice que canalices las energías, que las tienes un poco dispersas. Céntrate en un objetivo y ve a por él. También es la carta del pasado y de las cosas del extranjero. Pero bueno, es un sí, hoy que viene, esta semana, nos ha salido todo que sí. Así que bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en el enagaldos.com. Recuerda que si quieres hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros a los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91, 838, 8028. Un beso y hasta mañana.